Buenos días, hubo una noticia ayer a la que me voy a referir en minutos que volvió a poner el punto y ya ahora en una cuestión gravísima, gravísima, gravísima sobre las responsabilidades del Estado, sobre la desidia del gobierno de Javier Milei que aún no ocupó más de 6 de cada 10 puestos que tiene el Estado y el desastre que ha generado con sus medidas macroeconómicas. Repito, siempre me preocupa más la responsabilidad del resto, la responsabilidad de ese grupo de empresarios que lo puso ahí, le armó el plan, le escribió las leyes, que la de Milei mismo, que puede ser una anécdota en la historia argentina. Quiero recordar un par de cosas porque lamentablemente hay que recordarle a la gente, para qué sirve el Estado, cómo nos acompaña, que tenemos derecho a tener un Estado y voy a repetir, duran pocos segundos cada uno, un par de cosas que dijimos en los últimos días, a ver. El derecho te lo ganás cuando vas a trabajar, vos te levantás todas las mañanas, vas a trabajar y generás riqueza, producís algo o vendés algo, generás riqueza. Hay una parte que se la queda del empresario directamente, va al bolsillo. Hay otra parte, menor en los últimos tiempos, que va a tu bolsillo. Y hay una parte en el medio que va al Estado, para que ese Estado luego te lo devuelva el salario indirecto, es decir, en derechos. Esa guita que es tuya porque la produciste vos, el Estado te lo devuelve cuando le da una escuela pública a tu pibe, cuando le da un libro a tu pibe, cuando le da una compu a tu pibe, cuando le da la universidad gratuita, cuando le da un hospital para que atiendas tu salud, cuando te da un remedio gratis, cuando invierte en ciencia para que progrese este país, cuando le pone una lamparita en la puerta de tu casa, o el asfalto, o el gas, o la luz, todas las cosas que te da el Estado. Son derechos que vos te ganaste cada día que vas a trabajar, no te lo regalan ellos, es un dinero que el Estado tomó y después te lo da. Este gobierno anarcocapitalista y el grupo de empresarios que lo rodean, se convencieron de que el Estado no tiene que hacerse cargo de nada y que vos tenés que vivir solo. Es decir, entonces todo lo que vos aportás te lo afanan, no te lo devuelven. Y te quieren hacer creer que además podemos vivir sin Estado, que no es relevante el Estado en tu vida. A eso nos referimos hace unos días también. Digo, el Estado te cuida desde que nacés hasta que te morís, y vos no te das cuenta. La mayoría de los argentinos nacen o en un hospital o en una clínica de una obra social con la que el Estado tiene mucho que ver porque administra esos fondos. Nace en un lugar público, le dan las vacunas, en Argentina tenemos el sistema de vacunación más grande de toda América, mejor que el de Canadá y el de Estados Unidos. Y después irás a un jardín de infante maternal, y después irás a un colegio primario público, y después un secundario público, y después a la universidad que es una de las mejores del mundo. Y el Estado te seguirá cuidando, te acompañará con la administración de los sindicatos, y un día serás viejo y el Estado te pagará una jubilación, y te dará los remedios para que tengas una vida de mejor calidad y más larga, y te va a enterrar. Es decir, el Estado es parte de nuestras vidas, el asfalto de la calle lo hizo el Estado, el alumbrado público es público, como lo dice la palabra, las cloacas, el agua, el Estado está en tu vida, sin Estado, volvemos a la barbarie. Bueno, como el Estado no funcionaba del todo bien, la gente eligió a alguien que dice que el Estado es una organización criminal. Y en todos estos meses sostuvo esa tesis, lauró con esa filosofía, además de un plan macro, hecho para que ganen cinco tipos. Bueno, el otro día hubo un accidente de trenes, donde nos dimos cuenta de que el Estado lo había dejado a su suerte. Estuve advirtiendo en los últimos días, guarda que va a pasar algo con los colectivos, porque a los tipos les subieron el combustible, subieron todos sus costos, y obviamente ahora no les permiten subir los precios, entonces, ¿cuánto estarán ahorrando en mantenimiento? Bueno, ayer salió una noticia, les voy a leer un poquito al respecto. Dice, impacto incalculable, se declaran en emergencia los médicos que colocan stents y realizan angioplastías. A través de un comunicado difundido esta tarde por el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, alertó sobre las dificultades en la atención de pacientes que requieren una angioplastía o un STEM. A ver, estas intervenciones modernas, ya hace unos cuantos años que se hacen, vos te podés operar del corazón a corazón abierto, que es de bastante riesgo, que tiene un postoperatorio largo, doloroso, complicado, ¿sí? Esa es la operación vieja. Y cada vez más se hacen estas intervenciones que son mínimas, que entran por una arteria y llegan a tu corazón, muy bajo riesgo, casi nulo, para las personas sanas, ¿sí? Al otro día te vas a tu casa, no tenés dolor, bueno, esa es la forma en que se opera hoy. La mayoría de la gente mayor se tiene que operar así porque no puede arriesgarse a una operación a corazón abierto. Se hacen a diario miles, 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 ¿sí? Bueno, se están dejando de hacer. Es decir, ahora también estás en riesgo de morirte porque no te pueden operar del corazón. Mirá a dónde llegamos, parecemos biafra. La gente no se puede operar del corazón. La gente, yo, si me pasa algo, cualquiera de ustedes, van a ir, no te pueden atender. Porque los insumos son muy caros y porque a los médicos le pagan monedas y los tipos no quieren operar más por esa guita. Y me estaban diciendo ayer a la noche que está pasando lo mismo con los anestesistas, que tienen una cámara, los tipos, una especie de sindicato propio, donde negocian ellos mismos y están diciendo, nosotros no vamos a laburar más por esa plata. Bueno, el desastre que hicieron con el abandono del Estado, la liberación de precios, la mega devaluación y ahora controlando algunos precios puntuales, como el transporte, como las prepagas, sin controlar los costos de todos estos, nos ponen en peligro a todos. Y mientras tanto, hay un montón de empresarios bancando esto, hay un montón de legisladores y gobernadores diciendo que hay que darle gobernabilidad, hay un montón de gente apoyándolo sin darse cuenta del enorme peligro que significa vivir con un gobierno anarcocapitalista. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?